Vanessa Ponce de León representa a México en Miss Universo 2018, y va por la corona este 8 de diciembre. Según información en distintos portales de noticias, se preparó arduamente para desempeñar un buen papel en el certamen de belleza. Vanessa Ponce de León reúne belleza, inteligencia y ganas de ayudar a los demás. El concurso premia a la más guapa e inteligente, pero también al proyecto social que ayude verdaderamente a su comunidad. Miss Mundo se llevará a cabo este 8 de diciembre, y Vanessa Ponce de León tiene todo lo necesario para ceñirse la corona. ¿Qué es la corona? Vanessa Lleva a Miss Mundo se llama Navali, y explica que es un proyecto para los hijos de jornaleros migrantes indígenas que salen de Guerrero a Guanajuato a la pizca del Chile y los pequeños viajan con sus padres. Nuestro fuerte es la educación, la salud y la nutrición. Les enseñamos a los niños español porque todos hablan mixteco. Les damos dos alimentos con nutrientes adecuados para ellos, agua y tenemos campañas médicas y de salud dental para que los chequen, se les quite la anemia y estén perfectos, dijo a Excelsior. Ponce de León es originaria de Guanajuato y es una joven bien preparada. Estudió comercio internacional y tiene un diplomado en Derechos Humanos. Dentro de la preparación que ha tenido para Miss Universo 2018 destacan clases de canto, expresión corporal, charrería y de floreo, y ha hecho mucho ejercicio. En esta nota.